Andado el viento llegué Andado el viento y estaba ahí Eso que el aire me sufre decir Y la hormiga de Chabón Ya tierra soy Abrázame y que la tarde me lleve con vos Así se despide el tiempo Así se despide el sol Así se despide la tarde Volviéndose mi alma canción Así se despide el viento Así se despide mi voz Tan solo me falta mirar Que ya te veo en descanso Así se despide el viento Así se despide el viento En mi voz Ya tanto soy Atardecer Si él despierta muere En tu voz En tu voz El cielo Así se despide el sol Así se despide el viento 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 Así se despide el viento